hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en el gran turismo 6 en el nivel internacional b en la prueba de cars yo quería hacer este gameplay porque tenía problema para poder continuar jugando y siguiendo avanzar siguiendo avanzando en este juego porque en el car que tenía no me permitía jugar aquí entonces te tienes que ir al 6 pacífico y en gran turismo te aparecerá un concesionario que se llama gran turismo y aquí tienen que seleccionar el gran turismo no perdón el car 125 spl es como veis por aquí todos son gran turismo no son todos racing car 125 spl todos son iguales así que nada de aquí dependerá de la destreza de cada de cada piloto no he competido nunca antes aquí así que lo voy a ver como lo que hago cuando juego drive club no voy a ver con vosotros por primera vez no ¡Gracias! 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 Ya lo que nos faltaba, joder, si íbamos mal, ya vamos los últimos, bueno chicos nada Ahora simplemente, uff, como derrapa esto, era para que vierais que si que se puede jugar y continuar avanzando, joder, me acuerdo cuando compre este juego, joder, que mala suerte, está chungo la prueba esta, me acuerdo cuando compre este juego que no se si os pasaría a vosotros, esta versión venía con, no sé si era un virus o algo así parecido, tuve que ir a descambiarlo, tuve que formatear otra vez la Playstation 3, bueno, todo sea por el Gran Turismo, al final mereció la pena, y nada chicos, fuera de pantalla, pues practicaré un poco más, ya que esto está divertidísimo, pero no necesitan mucha, 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 mucha práctica. Encima son seis vueltas, yo creo que me van a doblar, ¿no? Mira, ahí se ve uno. Bueno, ahí se ve uno, un montón. Pues vamos a por ellos. Madre mía, aquí en cuanto cometes un fallo, 16 segundos más acá el primero. Bueno, nada chicos, lo que ya os he comentado, simplemente este gameplay era para mostraros un poquito como son los cars aquí en Gran Turismo, seguramente que ya lo hayáis visto, y poco a poco se aproxima la fecha ya de que aparezca Gran Turismo Sport. Ha sido un placer, si os ha gustado darle al like y yo seguiré practicando fuera de pantalla para subiros un gameplay en condiciones de este campeonato de cars de 125. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima, un saludo, hasta luego.